El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés, afirma que desde hace unas semanas hay empresas dedicadas a la manufactura de productos farmacéuticos que han invertido en las buenas prácticas y están solicitando al MinSA autorización para elaborar y registrar alcohol gel para introducirlo al mercado local. Existen empresas dedicadas a la manufactura de productos farmacéuticos que vienen invirtiendo desde hace mucho tiempo en las buenas prácticas y tienen licencia para operar. Esta licencia la emite la entidad reguladora que en nuestro caso es el MinSA. Entonces en Nicaragua hay laboratorios que están asociados a esta industria. ¿Y qué pasa? Con respecto al alcohol, el alcohol gel se está produciendo artesanalmente y este debería de cumplir normas que indica la OMC para neutralizar el virus. Y lo ideal es que sea a 70% de concentración. Hay muchas de estas empresas artesanales que se han dedicado a elaborar este alcohol de manera comercial y están estafando a la ciudadanía, vendiendo alcoholes, no solo sin autorización del MinSA, sino con inferior pureza a los 70 grados. Entonces esto puede ser dañino para la salud. Entonces lo que se está pidiendo es que se le dé la autorización a estos laboratorios, a esta industria, a estos laboratorios que ya están cumpliendo desde hace mucho rato con estos requisitos y que se le dé la autorización. Pero el problema que tenemos es que están mandándolos para varios meses esta autorización y debería de ser una autorización mucho más rápida. Si de todas maneras ya están registrados, ya cumplen con muchos de estos requisitos. Si ya son lugares autorizados, deberían de darles la rapidez del caso, porque aquí está en juego la vida de las personas. Entre más tengas un producto que sea más efectivo y de calidad, y además que no están tan bien con el otro producto, poniendo en riesgo a la población. Maltes afirma que el Ministerio de Salud no está aprobando que se traigan muestras de pruebas rápidas para el COVID-19. Ahorita se están tratando de traer pruebas, muestras para pruebas, para exámenes rápidos, y no los están dejando aprobar, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿verdad? Que debería de ser que ya vienen trabajando con las buenas prácticas desde hace mucho tiempo. Deberían de dejarlo de alguna manera que se pueda introducir lo más rápido posible, porque las pruebas lo que hacen es que de alguna manera evitan en proporciones mayores cómo prevenir este virus. Noticias 12, Darlen Tellez.